Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre Libre de quererte más Yo me siento libre Libre de quererte más Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos 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 Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Verte más Sí Verte más Sí ulator